Se llama la iguana, suéltelo de ahí, ¿cómo dice? Si quieres comer iguana, yo se la voy a cargar, si quieres comer iguana, yo se la voy a cargar, en el barrio de Tijuana se sale a conectar, en el barrio de Tijuana se sale a conectar. Uy, 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 que iguana está fiel, miren cómo se vea, uy, 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 que iguana está loca, miren cómo abre la boca, uy, 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 que se sube el palo, miren que ya se murió, uy, 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 que se mete el rollo, miren que ya se me pierdo. ¡No se dao! ¡Adiós! Una coluna verde le dijo una colorada Una polima verde le dijo una colorada Vámonos pa' mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 que Juana está fea, miren cómo se venía Uy, 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 que Juana está loca, miren cómo abre la boca Uy, 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 que se me paró, miren que ya se salió Uy, 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 que se vendrá hoy, miren que ya se me ha venido Directamente desde la costa chica de Oaxaca En la provincia Beto 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 ¡Gracias! ¡Seguimos en Continuamos!